Este jueves a partir de las ocho y media de la noche tendrá lugar en Valsequillo la clausura de la sexta edición del Festival Internacional de Payasos, Tres Días de Farándula, que contará con la actuación estelar de Pepe Villuela, quien interpretará algunos de sus más famosos sketches. Espero que sea muy divertida, es de lo que se trata, el espectáculo está concebido para que la gente se divierta mucho y eso es lo que yo pretendo siempre que lo hago, entonces lo que se puede anticipar y lo que yo creo que la gente también espera de un cómico es eso precisamente, que haya mucha carcajada, que haya mucha risa y mucha diversión. Es un espectáculo que está compuesto de sketches que la gente más mayor conoce, son sketches que empecé haciendo en televisión hace veintitantos años, el de la silla, el de la escalera, el de la guitarra, evidentemente pasados por la luz del teatro, que es diferente a la televisión. En el teatro se pueden jugar mucho más, duran más tiempo, hay un contacto directo con el público que yo creo que es lo que les da de verdad su valor, entonces la gente que ya los conoce yo creo que se va a reencontrar con unas imágenes que recordará y los que no lo conocen yo creo que es una forma que pueden tener de ver algo que no ven, los más jóvenes no saben que yo hago esto. Además de Aida, Pepe Villuela cuenta en su filmografía con grandes películas, lo hemos podido ver como Filemón en la versión cinematográfica del famoso cómic de Bañez, también en El milagro de Petinto o en Escuela de seducción de Javier Balaguer. No obstante, reconoce que prefiere el teatro a pesar de pasárselo muy bien haciendo televisión. Me siento mejor en el teatro siempre, siempre, siempre en el escenario, es mi lugar, digamos profesional, es donde me encuentro más a gusto y donde experimento esa sensación de comunicación con la gente, que yo creo que es a fin de cuentas por lo que uno hace teatro, por estar con la gente, por expresar lo que uno quiere contar acerca de su punto de vista, en mi caso es a través de la comedia, a través del humor, cómo veo al ser humano. No hay que olvidarse de que este personaje es un payaso y los payasos siempre lo que hacen es mostrar una imagen deformada, pero yo creo que al mismo tiempo entrañable del ser humano y con este personaje me divierto mucho. A pesar de llevar más de 20 años repartiendo sonrisas en todas partes del mundo, reconoce que le debe mucho a la serie Aida, en la que lleva trabajando 8 años y a la que considera una escuela. Es una gran escuela, porque todos los días, durante 6 meses o 7 al año, estamos encerrados en el plató durante 8 o 10 horas y son muchas horas de vuelo para un actor, de ensayos, de retomes, de vuelta atrás, de memorizar, de jugar, esa es la palabra que más me gusta. Me gusta pensar que mi trabajo es un juego y que es un juego con mucha disciplina y que necesita mucha implicación y muy serio, pero que es un juego. Y llevo 8 años jugando y 8 años pasándolo muy bien en Aida, o sea que le debo todo. La clausura de tres días de farándula tendrá sin duda un espectacular colofón, con la actuación por primera vez en Valsequillo de este actor, cómico y payaso, que llenará este jueves el Teatro Jacinto Suárez Martel de risas, humor y diversión, a partir de las 8 y media de la noche.